Música 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 Ustedes quieren la obligación? Atacé todo este obligatorio Entonces los quiero acá Música Música Fue mucho Música 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 Comisario, 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 el amor no es concreto, comisario. ¿De qué parte? Desde el principio, no es concreto, en el sentido. Yo, 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 yo voy a hacer un quilombo. ¡Suscríbete! Le puse el pie y lo agarré de la mecha. ¿Usted sabe quién soy yo? Disculpe, disculpe, disculpe. ¿Sabés qué pasa? Vino, viene el 9-11, lo llamó, el Senado lo llamó. Pero acá tenía que estar el jefe, el policía, el secretario de Seguridad o el ministro. O si no vayan a leer la Constitución. Yo voy a hacer quilombo. Y está toda la prensa. Porque mañana le pasa algo a la provincia, ¿dónde está el ministro? Yo soy el segundo, hermano. A mí me ha votado el pueblo. Así que los quiero acá, no se ve nadie. Hasta que no venga el ministro, que no venga el jefe de policía, hagan las cosas bien. Pues tengo las grabaciones y la declaración a quién están acusados. Ustedes reciben órdenes. Yo seré el segundo también jefe de ustedes. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No vienen, ya está. Pero yo, a ver, a la institución y a ustedes, agradecerle sinceramente el corazón. Agradecerle. Por ahí que reconocen lo que es. Corresponde, yo le agradezco. Sinceramente la policía actuó sin palabras. Actó como corresponde. Ramita Lena, sus superiores. Pero quiero agradecerle. Agradecerle. Gracias. 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 Agradecerle a la policía, a la institución, al alto rápido. Y los felicito. Los felicito. Gracias. Gracias.